¿Qué dices prieta querida? Vámonos para otras tierras Aquí traigo dos pasajes Tú me sigues o te quedas Vámonos para otras partes A gozar nuestros amores Viviremos muy felices Sin envidias ni rencores No te ofrezco las estrellas Ni tampoco el mundo nuevo Soy muy pobre Tú no sabes Jugador y parrandero Pero si por Dios te juro Ya te envió de tu cariño Yo me dedico a quererte Y a dejar todos mis vicios Que están silbando los trenes Dile adiós a tus parientes Viviremos muy felices Pero es que no te arrepientes Ya cruzando la frontera Todo esto quedó arreglado Primero me deja muerto Y apartarme de tu lado ¡Suscríbete! 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 Traigo estas alegres notas de mi ranchito querido De los barrancos y arroyos donde siempre hemos vivido Como recuerdo sus montes Donde jula va de niño Rancho de Jesús María Siempre te llevo conmigo Por donde quiera que yo ando Te recuerdo con cariño Y estos versos que te canto En tu honor yo los dedico Para un amigo sincero Siempre abierta está mi mano Mi amistad yo te las brindo También todos mis hermanos Si le mostramos cariño Lo hacemos con mucho agrado Y arriba los ojitos El fuerte Sinaloa Primo Julio Leiva Que bonito es Culiatán Donde está mi linda tierra Por Dios que yo no la cambio Aunque por ella me muera Porque ahí está mi familia Y mi madre es tan buena Adiós mi rancho querido De ti me estoy despidiendo Aunque yo me encuentre lejos Día a día te recuerdo Para todos mis amigos Mi cariño y mi respeto Día a día te recuerdo Día a día te recuerdo Día a día te recuerdo Discúlpame mi amor, yo no quería despertarte, pero eres tú la dueña de mi corazón Discúlpame mi amor, que solo vengo yo a cantarte, porque vivir sin ti no encuentro la razón Te quiero con el corazón, y tú eres mi respiración, desde que yo te conocí hasta hoy Desde ese día en que te miré, y aquel beso te robé, si vieras que feliz se fue, de ese ladrón Ahí te va hija de tu cimostruja, de un fierro Discúlpame mi amor, ya me dijeron que te gustó, no sé escucharte pero así todo pasó Te quiero con el corazón, y tú eres mi respiración, desde que yo te conocí hasta hoy Desde ese día en que te miré, y aquel beso te robé, si vieras que feliz se fue, de ese ladrón Te quiero con el corazón, y tú eres mi respiración, desde que yo te conocí hasta hoy Desde ese día en que te miré, y aquel beso te robé, si vieras que feliz se fue, de ese ladrón Si vieras que feliz se fue, de ese ladrón Mi respiración, desde que yo te digo es mi corazón Con una mirada triste, siempre te recordaremos Sabemos que te acordaste, lo que te decían tus viejos, no acabará en nada bueno Todo lo que estás haciendo Dijo que en el 2013, este sería su año Y a los 17 días, San Pedro te ha visitado, que Dios te tenga en el cielo Tu tiempo había terminado Arizona y California, por Tijuana y Cuyacán Pueblito de Chirridos, por Chihuahua y Michoacán Y por tu hogar es sonora Muy bien te han de recordar Se dice que en tus negocios, feliz que andabas paseando Con un pechero hombre en puesto, pistola libre terciado Troraban al mismo tiempo Duros corridos pesados Un caballero de altura, patodista a las mujeres Era tu vicio más grande, los más bonitos placeres Pero lo más importante Tu madrecita era siempre Solo Dios sabe por qué, de lo que siempre sucede En un pueblito en la sierra, debajo de un palo verde Ahí descansan los restos Del compa Víctor Malverde ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Solo quería tu vida para vivirla contigo Quisiera darte mi vida y la vivieras conmigo Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre Quise motivarte toda, quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos, motivar el tiempo nuestro Y que motivo a motivo, se hacía un motivo nuevo Quiero que tú me amanezcas Quiero que tú me trasnoches, quiero que tú me hagas tuyo Quiero que tú me derroches, solo quería tu vida Para vivirla contigo, quisiera darte mi vida Y la vivieras conmigo Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre Quise motivarte toda, quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos, motivar el tiempo nuestro Y que motivo a motivo, se hacía un motivo nuevo Y que motivo a motivo, se hacía un motivo nuevo Quise motivar tu vientre Música Dicen que va por el siete, el chaparrito y su gente Lo va a ganar en caliente, la gente del pueblo siente Lo apoyamos y él lo sabe, y es persona muy tratable Su humildad es la que vale Música Orgulloso de los cabos, el pueblo lo ha cobijado Él se siente afortunado, son más a los que ha ayudado Por eso tiene el respaldo, del ingeniero a su lado Por muchos muy apreciado Música Sabemos que de tamaño, no se mide tu estatura De la cabeza hasta el cielo, calculamos ya tu altura Con hechos no palabras, por si alguien tenía dudas De tu lado el chaparrito para que no te confundas Música Y arriba los cabos, play Música Música Ya vienen mejores días, escuche por ahí decía Aquí estamos los que somos, porque somos los que estamos Sigue el grupo fuerte y firme, porque el pueblo así lo pide Nos vemos, nos vemos el 2015 Música Y respetos para todos, los que están en este rollo Tengo los pies en la tierra, no tengo aire en la cabeza No puedes volar sin alas, porque luego te resbalas Hay que usar la inteligencia Música Saludos para mi gente, que va conmigo en el siete Caminamos, vamos juntos, para llegar hasta el triunfo De tu lado y de tu mano, buenos días vienen llegando Saludos para el chaparrito que es hijo de los cabos Música En una sierra del año Mi compa se anda paseando, blanca con rines de lujo Pero siempre trabajando, dándole gusto a la vida Música Mi compa Tony Balmando Música Tiene su empresa en los cabos, pero le es dulce y la leche Le debemos mucho a la vida, el mena que es un mal verde Porque siempre le ha cumplido Música Lo que mi compita quiere Música Por eso una vez al año, a la capilla mal verde A Culiacán, a Sinaloa, a pagar bandas que bebe A un santo muy milagroso Música Llamado Jesús Valverde Al mejor lugar de cabo, al mar borrón con la clica Ricardo Arauz al pendiente, de lo que se necesita Al compa Tony y al Pancho Música Porque mucho los estima Música Mi compa Pancho feliz Música Está tocando la banda Por eso escucha compita, hay que jalarla un rato Para que nos toquen ahorita, para que canten los corridos Música Y para bailar las plenitas Música Era una sierra del año, con las calcas de mar verde O si arriba, Sinaloa, también doble J y R Guerra bendita a los cabos Sus playas y sus mujeres Música 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 Hay veces que no se como entender Que mi vida no es nada sin tu piel Que no puedo dejarte de amar Que pase el tiempo y no puedo olvidarte Tan solo el verte Tan solo el verte me hace volar Las estrellas son tus ojos a brillar Tu sonrisa me conquista el corazón Me enamoro cada día que emociono Porque te amo Porque quisiera Tenerte a mi lado Sentir en tu cuerpo Tus besos, tus manos Y volver a tenerte como en aquel tiempo en mis brazos Música 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 En una mesa salpicada de licor Música 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 Me entrego el vino y el dolor lloro con él, sin renegarme las caricias que me hiciste, me entrego el vino que también es un placer. Dormí borracho y borracho desperté, no sé si el sol se metió o ya quiere salir, mis brazos tiemblan y mi vida se agarra, desorientado y sin saber a dónde ir. Estoy de loca vendiendo las botellas, me tiene miedo hasta el barrio de la ley, me estoy comiendo beso a beso tu respeto, me entrego el vino y el dolor lloro con él, sin renegarme las caricias que me hiciste, me entrego el vino que también es un placer. Se escuchan llorar los pinos, la rama verde y el vino, recordando a dos chapitos, les dedico este corrido. Por la sierra de Chihuahua, la chaparrita lloraba, quien su tumba le rezaba, no se siente resignada. la super en la cintura, perciera sin trocas duras, sus cuernitos recortados, cargadores, cargadores en taipados. Con su gente siempre al frente, no fueron gentes corrientes, eran finos de nacencia, humildes y muy valientes. A su mamá siempre dijo, desde que estaba muy niño, voy a hacer un arco grande, para comprarte un castillo. Cuando muera no me llores, llévame a un orte en mis flores, y al fin vamos donde mismo, me extrañarán mis amores. Cieneguita de Morales, me respiro a mis carnales, me llevo conmigo amigo, vamos a empezar un jale. A de un trato con San Pedro, va a chambear desde los cielos, va a ayudar mi caballada, porque fui gente del pueblo. Presidio de Mazatlán, a las dos de la mañana, se escapo de ese penal. Un hombre de mucha fama, no lo han podido agarrar, Rodrigo López se llama. Del mérito Juliacán, lo llevaron desposado, los jueces de Mazatlán, exigían su traslado, su delito iba a pagar, donde estaba reclamado. Soñaba entre su delirio, ser libre como es el viento, escaparse del presidio, se le vino al pensamiento, acostumbrado al peligro, tenía que hacer el intento. Música Armada de metralletas, Llegó su esposa querida, dejando la camioneta, con la máquina encendida, al penal entró resuelta, iba a jugarse la vida. Música Logró jugarse Rodrigo, ya la justicia burló, ni un celador que su amigo, también la mano le dio, atrás quedaba en perecidio, con su esposa se alejó. Música Sinaloa, linda tierra, ya me despido cantando, ya me voy para la sierra, el estado de Durango, porque la ley donde quiera, ahorita me anda buscando. Música 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 ¿Qué dices preta querida, vámonos para otras tierras? Música Vámonos para otras partes, a gozar nuestros amores, viviremos muy felices, sin envidias ni rencores. Música Música No te ofrezco las estrellas, ni tampoco el mundo nuevo, soy muy pobre, como sabes, jugador y parrandero. Música Música Pero si por dios te juro, que te envio de tu cariño, yo me dedico a quererte, y a dejar todos mis vicios. Música Música Que están silbando los trenes, dile adiós a tus parientes, viviremos muy felices, ahora es que no te arrepientes. Música 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 Traigo estas alegres notas De mi ranchito querido De los barrancos y arroyos Donde siempre hemos vivido Como recuerdo sus montes Donde jugaba de niños Rancho de Jesús María Siempre te llevo conmigo Por donde quiera que yo ando Te recuerdo con cariño Y estos versos que te canto En tu honor yo los dedico Para un amigo sincero Siempre abierta está mi mano Mi amistad yo se las brindo También todos mis hermanos Si demostramos cariño Lo hacemos con mucho agrado Y arriba los ojitos El fuerte Sinaloa Primo Julio Leiva Que bonito es Culiatán Donde está mi linda tierra Por Dios que yo no la cambio Aunque por ella me muera Porque ahí está mi familia Y mi madre es tan buena Adiós mi rancho querido De ti me estoy despidiendo Aunque yo me encuentre lejos Día a día te recuerdo Para todos mis amigos Mi cariño y mi respeto Día a día Día a día te recuerdo Discúlpame mi amor, yo no quería despertarte, pero eres tú la dueña de mi corazón Discúlpame mi amor, que solo vengo yo a cantarte, porque vivir sin ti no encuentro la razón Te quiero con el corazón, y tú eres mi respiración, desde que yo te conocí hasta hoy Desde ese día en que te miré, y aquel beso te robé, si vieras que feliz se fue, de ese ladrón Ahí te va hija de tu chingos trujas, de un fierro Discúlpame mi amor, ya me dijeron que te gustó, no sé escucharte pero así todo pasó Te quiero con el corazón, y tú eres mi respiración, desde que yo te conocí hasta hoy Desde ese día en que te miré, y aquel beso te robé, si vieras que feliz se fue, de ese ladrón Te quiero con el corazón, y tú eres mi respiración, desde que yo te conocí hasta hoy Desde ese día en que te miré, y aquel beso te robé, si vieras que feliz se fue, de ese ladrón Si vieras que feliz se fue, de ese ladrón ¿Qué pasa si vieras que feliz se fue, de ese ladrón Con una mirada triste, siempre te recordaremos Sabemos que te acordaste, lo que te decían tus viejos No acabarán nada bueno Todo lo que estás haciendo Dijo que en el 2003, este sería su año Y a los 17 días, San Pedro te ha visitado Que Dios te tenga en el cielo Tu tiempo había terminado Arizona y California, por Tijuana y Culiacán El pueblito de Chirridos, por Chihuahua y Michoacán Y por lo ganes sonora Muy bien te han de recordar Se dice que en tus negocios, feliz que andabas paseando Con un pechero hombre en puesto, pistola libre terciado Pero lo ganaban al mismo tiempo Duros corridos pesados Un caballero de altura, patadita a las mujeres Era tu vicio más grande, los más bonitos placeres Pero lo más importante Tu madrecita era siempre Solo Dios sabe de lo que siempre sucede En un pueblito en la sierra, debajo de un palo verde Ahí descansan los restos Del compa Víctor Malverde ¡Suscríbete al canal! Dicen que va por el siete El chaparrito y su gente Lo va a ganar en caliente La gente del pueblo siente Lo apoyamos y él lo sabe Y es persona muy tratable Su humildad es la que vale Orgulloso de los cabos El pueblo lo ha cobijado Él se siente afortunado Son más a los que ha ayudado Por eso tiene el respaldo Del ingeniero azulado Por muchos muy apreciado Sabemos que de tamaño No se mide tu estatura De la cabeza hasta el cielo Calculamos ya tu altura Con hechos no palabras Por si alguien tenía dudas Por si alguien tenía dudas De tu lado el chaparrito Para que no te confundas Ahí arriba los cabos ¡Ple! ¡Ple! Ya vienen mejores días Escuche por ahí decían Aquí estamos los que somos Porque somos los que estamos Sigue el grupo fuerte y firme Porque el pueblo así lo pide Nos vemos el 2015 Y respetos para todos Los que están en este rollo Tengo los pies en la tierra No tengo aire en la cabeza No puedes volar sin alas Porque luego te resbalas Hay que usar la inteligencia Saludos para mi gente Que va conmigo en el 7 Caminamos, vamos juntos Para llegar hasta el triunfo De tu lado y de tu mano Buenos días vienen llegando Saludos para el chaparrito Que ya es hijo de los cabos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música En una sierra del año, mi compa se anda paseando Blanca con rines de lujo, pero siempre trabajando Dándole gusto a la vida, mi compa Tony Balmando Música Tiene su empresa en los cabos, pero le es dulce y la leche Le debe mucho a la vida, el bien a casa es un mal verde Porque siempre le ha cumplido Lo que mi compita quiere Por eso una vez al año, a la capilla mal verde A Culiacán, Sinaloa, a pagar bandas que debe A un santo muy milagroso Llamado Jesús mal verde Al mejor lugar de cabo Al mal burlé con la clica Ricardo Arauz al pendiente De lo que se necesita Al compa Tony y al Pancho Porque mucho los estima Música Hay que jalarla un rato Pa' que nos toquen ahorita Pa' que canten los corridos Y pa' bailar las plenitas Música Era una sierra del año Con las calcas de Mar Verde Y arriba a Sinaloa También doble J y R Guerra bendita a los cabos Sus playas y sus mujeres Música 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 Hay veces que no sé cómo entender Que mi vida no es nada sin tu piel Que no puedo dejarte de amar Que pase el tiempo y no puedo olvidarte Tan solo el verte me hace volar Las estrellas son tus ojos al brillar Tu sonrisa me conquista el corazón Me enamoro cada día que emociono Porque te amo Porque quisiera Tenerte a mi lado Sentir en tu cuerpo Tus besos, tus manos Y volver a tenerte como en aquel tiempo en mis brazos Y volver a tenerte como en aquel tiempo en mis brazos Que difícil es el verte pasar Las estrellas son tus ojos al brillar En mis sueños a mi lado nunca es de faltar Me despierto y no te encuentro y me pongo a llorar Porque te amo Porque quisiera Tenerte a mi lado Sentir en tu cuerpo Tus besos, tus manos Tus besos, tus manos Y volver a tenerte como en aquel tiempo en mis brazos Y volver a tenerte como en aquel tiempo en mis brazos Tus besos, tus manos Tus besos, tus manos Tus besos, tus manos ¡Suscríbete! En una mesa salpicada de licor, están los libros de una copa que rompí Mi llanto amargo se confunde con el vino, pero no importa mientras lo haga yo por ti Estoy de loco alentando las botellas, me tiene miedo, te guardo de la ley Me estoy comiendo besos, besos, tu retraso, siempre lo olvido de dolor y oro con él Siempre negarme las caricias que me hiciste, siempre lo olvido que también es un placer Música Dormí borracho y borracho desperté, no sé si el sol se metió o ya quiere salir Mis brazos tiemblan y mi vida se agarra, desorientado y sin saber a dónde ir Estoy de loco alentando las botellas, me tiene miedo, te guardo de la ley Me estoy comiendo besos, besos, tu retraso, siempre lo olvido de dolor y oro con él Y al renegarme las caricias que me hiciste Música Marejala, que te mueves Bríncale pa' allá, bríncale pa' allá, bríncale pa' acá, da la media vuelta y vuélvele a brincar Bríncale pa' allá, bríncale pa' acá, da la media vuelta y vuélvele a brincar Marejala, que te mueves Marejala, que te mueves Marejala, que te mueves Como cuantale je guayana y marejala Bríncale pa' allá, bríncale pa' acá, da la media vuelta y vuélvele a brincar Bríncale pa' allá, bríncale pa' acá, da la media vuelta y vuélvele a brincar Marejala, que te mueves Marejala, que te mueves Marejala, que te mueves Como cuantale je guayana y marejala Marejala, bríncale pa' allá, bríncale pa' acá, da la media vuelta y vuélvele a brincar Marejala, que te mueves Marejala, que te moque Marejala, que te mueves Marejala, que te mueves Música Yo solo quise querer Yo solo quise quererte Yo nada te pude dar Yo nada pude ofrecerte Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Y la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Quise motivar tu vientre Quise motivarte toda Quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos Motivar el tiempo nuestro Y que motivo a motivo Se hacía un motivo nuevo Música Quiero que tu me amanezcas Quiero que tu me das noches Quiero que tu me hagas tuyo Quiero que tu me derroches Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Y la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Quise motivar tu vientre Quise motivarte toda Quise motivarte siempre Quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos Motivar el tiempo nuestro Y que motivo a motivo Se hacía un motivo nuevo Y que motivo a motivo Se hacía un motivo nuevo Música Música